LUNES DE LA QUINTA SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO Evangelio y lecturas del día lunes 7 de febrero del 2022 Primera lectura Lectura del primer libro de los reyes En aquellos días, el rey Salomón convocó en Jerusalén a todos los ancianos y jefes de Israel para subir allá el arca de la alianza del Señor desde Sion, la ciudad de David. Todos los israelitas se congregaron en torno al rey Salomón para la fiesta de los tabernáculos, que se celebra el séptimo mes del año. Cuando llegaron los ancianos de Israel, unos sacerdotes cargaron el arca de la alianza y otros, junto con los levitas, llevaron la tienda de la reunión, con todos los objetos sagrados que en ella había. El rey Salomón y toda la comunidad de Israel inmolaron frente al arca ovejas y bueyes en tal número que no se podía ni contar. Llevaron el arca de la alianza del Señor hasta su lugar en el santuario, el lugar santísimo, y la colocaron bajo las figuras de los querubines, de tal modo que las alas de estos quedaron cubriendo el arca y las varas que servían para transportarla. Lo único que había en el arca eran las dos tablas de piedra que Moisés colocó ahí, cuando el Señor estableció la alianza con los israelitas, a su salida de Egipto. En cuanto los sacerdotes salieron de aquel sitio sagrado, una nube llenó el templo, y esto les impidió continuar oficiando, porque la gloria del Señor había llenado su templo. Entonces Salomón exclamó, El Señor dijo que habitaría en una espesa nube. Por eso, Señor, la casa que te he construido con magnificencia será tu morada. Palabra de Dios Te alabamos, Señor Salmo responsorial Salmo 131 Levántate, Señor, y ven con el arca. Que se hallaba en Efratán nos dijeron, De Jaar en los campos la encontramos. Entremos en la tienda del Señor y a sus pies adorémoslo, postrados. Levántate, Señor, y ven con el arca. Levántate, Señor, ven a tu casa. Ven con el arca, poderoso auxilio. Tus sacerdotes vístanse de gala. Tus fieles, jubilosos, lancen gritos. Por amor a David, tu servidor, no apartes la mirada de tu ungido. Levántate, Señor, y ven con el arca. Evangelio Lectura del Santo Evangelio según San Marcos Capítulo 6 Versículos del 53 al 56 En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos terminaron la travesía del lago y tocaron tierra en Genezaret. Apenas bajaron de la barca, la gente los reconoció y de toda aquella región acudían a él, a cualquier parte donde sabían que se encontraba, y le llevaban en camillas a los enfermos. A dondequiera que llegaba, en los poblados, ciudades o caseríos, la gente le ponía a sus enfermos en la calle y le rogaba que por lo menos los dejara tocar la punta de su manto. Y cuantos lo tocaban, quedaban curados. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Reflexión Con este breve pasaje, termina San Marcos este polémico capítulo de la actividad apostólica de Jesús. Es importante notar en él que Jesús cura a todos los que se acercan a él, y lo hace no como una recompensa por haber escuchado el Evangelio o como pago a alguna buena acción. Con ello nos muestra la gratitud de Dios, su amor infinito por todos, del Dios misericordioso, que hace nacer el sol sobre buenos y malos. Los milagros de Dios no son propiedad exclusiva que se ha de realizar en los cristianos, ni siquiera en los buenos. Son, ante todo, un signo del amor incontenible de Dios que busca que su criatura lo reconozca como la fuente del amor y de la misericordia. En Jesús son el signo de su ser enviado de Dios que ha venido a liberar a los oprimidos y dar alegría a toda la humanidad, incluso de manera inmediata. Acerquémonos con confianza al Dios de la misericordia. Nadie que se acercó a él regresó con las manos vacías, ni paganos, ni judíos, ni justos, ni pecadores, ni buenos, ni malos. El amor de Dios es para todos porque quiere que todos sean para el amor. Que Dios nos bendiga a todos. Amén. 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 ¡Gracias!